Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quiero mostrar una de las cosas que todavía me siguen sorprendiendo acá en Pádova. Miren, el tráfico está todo congestionado, bloqueado, porque vayas a ver qué cosa pasó. Pero nadie toca bocina. Nadie toca bocina. Es sorprendente porque en Argentina, yo me acuerdo, estarían todos puteando a los gritos, a los bocinazos. Y nada, no se sabe qué pasó más adelante. O sea que no tiene ningún sentido tocar bocina y hacer todo eso. Pero bueno, acá no pasa eso. Sí, deben estar todos histéricos, me imagino, por dentro. Pero bueno, no se la descargan con el prójimo, ¿no? Así que bueno, veremos más adelante a ver qué pasó, qué por qué está tan así. Seguramente deben estar arreglando alguna calle o pintando esas cosas. Entonces, se bloquea el tráfico. Es raro que esté el tráfico tan así, porque ya terminaron las clases acá. Está bien que ahora es un horario, ¡guau! Acá cada vez peor. Sí es un horario pico, son las 10 de la mañana. Se supone que sí hay tráfico, pero al haber terminado la escuela allá, es raro. Pero bueno, miren ustedes que sigue todo el tráfico congestionado, pero nadie toca bocina. No se toca bocina. Es increíble. Bueno, yo venía por la vereda esta, porque estaba al cole y no sabía si iban a subir o bajar pasajeros. Pero bueno, ahora vengo por la senda peatonal. Y bueno, más adelante veremos a ver qué pasó, porque está todo así. Sigue, sigue la cola de autos. Esta gente debe estar muy, pero muy enojada. Pero no le toca bocina. Ahí se ve. Ahí están trabajando en la calle. Por eso es todo el problema. Bueno, por estos trabajos que estaban haciendo acá, que tampoco no es que es una gran cosa, era todo este lío del tráfico. Pero bueno, como dicen acá, las calles son las que hay. No hay más calles. Interrumpo la transmisión del video para contarles que esas obras que se vieron ahí antes, cuando estaban, digamos, en la calle trabajando, es por esto que están haciendo acá. Acá continúa la obra. Sí, esperen que ahora les muestro. Y después les muestro un poquito ahí también atrás. Nada, les decía, pasó la señora. Bueno, y eso que están viendo ahí es porque va a pasar el tram. Todo por acá van a alargar el recorrido del tram. Hasta Leñaro, sí, Leñaro, porque me confundo. Leñaro, Leñano, no sé todos los que hay con ese nombre. Hasta Leñaro, hasta la universidad que es Agrópolis. Agrilópolis, o una cosa cosí. No me acuerdo bien. Pero bueno, va a llegar hasta ahí el tram. Y bueno, estas son las obras que están haciendo en la ciudad. Este es un paseo hermoso que yo siempre recorro para ir a trabajar. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito. Acá hubo como unas protestas. Protestas. Tra virgolete. Tra virgolete. Tra virgolete. No, no, no me sale. Unas protestas. Tra virgolete. Las protestas acá eran unos carteles que habían puesto así en algunos árboles. Que claro, van a tener que tirar abajo. Algunos árboles para que pase el tram. ¿No es cierto? Y bueno, esas eran las protestas. Unos carteles que pusieron en algunos árboles. Sí, la verdad que es una lástima. Porque todo este paseo es hermoso. Después, este. Esto sigue. Ahora yo se los voy a hacer ver. Sube el puente. Porque yo ya una vez les mostré un... Bueno, les muestro mientras camino. Yo este recorrido ya se los mostré una vez. Ahora cruzamos el río, ¿sí? Hay un puente y después continúa toda esta arboleda. Y pasamos a Voltavarozzo, ¿sí? Que es ahí donde yo hago un condominio. Y bueno, todo por toda esta arboleda, ¿sí? Y después atraviesa el río, obviamente. Va a pasar el tram. Y bueno, esta parte, digamos que, claro, no va a quedar como ahora, medio así, natural. Medio, porque no es que sea natural. Pero esta naturaleza, sí, ya no va a estar. Porque imagínense que para que pase el tram, todas las obras que tienen que hacer. Y después, del otro lado, que también es hermoso, que es todo arbolado. Eso desaparece todo. Directamente esa parte. Del otro lado va a desaparecer toda. La verdad que es una lástima porque... A mí, justamente, lo que me gusta acá de Padova es todo esto que... Miren los yuyos que están re altos. Porque acá hay unas lluvias y unas tormentas impresionantes. Últimamente, dos o tres veces por semana. Y nada, bueno, esto tendrían que cortar un poco, ¿no? Y bueno, les decía que es una lástima porque una de las cosas que me gustan, A mí, de Padova, es todo esto verde que hay acá en esta ciudad. Una ciudad muy verde y me gusta eso, ¿no? Es solamente cuando uno va a trabajar o a donde tenga que ir, Va habiendo un lindo paisaje natural, ¿no? Y acá llegamos al puente ese que les decía, que yo ya esta vez se los mostré. Sí, del otro lado es Voltavarotzo. Y todos esos árboles que se ven allá, todo ese camino que también yo lo hago en bici, Todo eso va a desaparecer. Y acá lo que se ven, ven, es el río y todo, hay toda una pasellata que va ahí, Por el argin, se llama acá, por la orilla del río, que se puede... Ahí como va ese señor, se puede ir en bici, salir a caminar, La gente sale a caminar todo por ahí, y nada, es hermoso. Y al fondo, no sé si alcanzan a ver, al fondo ahí se ven los colis, ¿sí? Es muy lindo. Todo esto es muy lindo. Son cosas muy lindas que tiene Padova justamente, que me gusta mucho lo de la naturaleza, ¿no? Y después, para allá, si doblamos para allá, hay como tipo una playita también, como tra virgolete, les digo. Es un bar con, como les iba a decir, es un bar que tiene un lugar para que la gente vaya, ponga la reposera, o se tire con una lonita en el piso, con un... Y tienen unas duchas, digamos. Acá, miren, están haciendo remo. Ahí, en ese barco de ahí, ese es el que los guía, el instructor. Este es el que les va indicándolo cómo tienen que remar. Ahí van, ahí se ponen los tres. Se mueve el puente cuando pasan los árboles. Miren qué extraña embarcación. Es una embarcación esta que se la inventó él. Tiembla todo el puente, por eso tiembla, ¿eh? Cuando pasan los autos. Se la inventó él esta embarcación. No sé, son dos callas con un motor, no sé. Veramente una cosa. Y bueno, acá están los alumnos. Y bueno, estas son las cosas que... Por ahí, bueno, ahí para allá, es donde yo le digo que está como esa playita. Que, bueno, uno puede venir ahí, no te podés... Bueno, yo no sé si se puede meter al río. Yo creo que no, no se puede meter acá al río, pero estás al lado del río. Si tenés calor, lo que hay son unas... ¿Cómo se llaman? Unas duchas para refrescarte. Y bueno, y pasás el día. Miren, ahí se acercó bien la embarcación. Y pasás el día ahí, en ese... Y bueno, y después tenés el barcito por si necesitas algo o ir al baño o esas cosas. Ah, les cuento un dato. Un datazo de esos datos que siempre tiro yo que no sirven para... Pero este puente se llama Camboniani. Camboniani creo que es la... No me acuerdo bien. Ahí está el cartel. Bueno, no me acuerdo. Pero no sé si... Es algo como Camboniani, no me recuerdo si es Camboniani o... Sí, creo que es... O Amboniani, no sé. Pero es un... Les cuento que es un cura. Es una especie de, digamos, de cura. Como decir franciscano. Pero son los Camboniani. Que por casualidad, sí, yo me enteré. Que era una cosa increíble. Increíble, chicos. Fui a Verona al museo del... De África. Al museo de África fui a Verona. Y ahí me enteré de la relación de Italia con África. Esperen que interrumpo un minuto para contarles esto. ¿Ven este paseo que yo les digo? Para caminar, para andar en bici, para lo que sea. Que es toda esta arboleda así hermosa. Bueno, todo, 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 todo esto va a desaparecer. Porque todo por acá, todo, desde allá, todo, todo esto va a venir al tramo. Y nada. Ah, bueno, le decía esto del puente que, como soy yo curiosa siempre, me llamaba la atención el puente este, que es un puente como antiguo. Y yo sabía que el nombre era ese. O sea, no me lo acordaba. Yo lo tenía ese nombre. Cuando voy a Verona, a ese museo, y la señora del museo empieza a hablar de los cambogniani, yo dije, ese es el del puente. Y bueno, ese fue un cura que estuvo en África y se empezó a relacionar, digamos, con los indígenas, sería, de esa zona y empezar a ver un vínculo entre Italia y esa parte del África, ¿no? Y bueno, nada, eso solamente les quería contar. Charlar un poquito, que hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, nada, esas son las novedades que tenemos por acá. Un saludito a todos. Chau, chau.